Ahora, bueno, los dejo con Ramón Grossfogel, que nos va a hablar del tema de marxismo negros. Bueno, gracias Jimena por tu excelente traducción, la traducción impecable que has hecho. Bueno, mira, yo iba a hablar de marxismos negros, pero yo creo que el tema que ha puesto Jury aquí me obliga a hablar de otra cosa. Entonces, si empiezo a hablar del tema de los marxismos negros, pues va a ser como una mesa discordante. Y por respeto a la presencia de Jury aquí, pues voy a tratar de hacer una presentación en relación a lo que ella presentó, porque yo también soy uno de esos indígenas aristocráticos que ella habla, porque nosotros somos, yo como puertorriqueño en los Estados Unidos, pues el concepto de indígena aristocrático a mí me parece, pero brillante de Jury, es un concepto brillante, porque nosotros nos confrontamos dentro de los imperios con el siguiente dilema. Nosotros cuando estamos dentro de los imperios, que somos sujetos colonizados por los imperios, por eso estamos allí, no porque queremos estar allí. Pues tú naces en ese sitio y no tienes otra que, ¿entiendes? Yo como puertorriqueño, yo no decidí antes de nacer que iba a estar en una colonia dentro del imperio. Entonces, vamos a ver, cuando ella dice indígena aristocrático, está hablando de esa dualidad que vivimos dentro del primer mundo, donde por un lado somos los más pobres, somos los más explotados, somos los sujetos racializados dentro del imperio, pero al mismo tiempo, porque estamos dentro del imperio, pues hay ciertos beneficios de los cuales también gozamos, siendo los más explotados, dominados y racializados allí. ¿Por qué? Porque al estar dentro del imperio, bueno, no es tanto el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Europa, por ejemplo, recibe una asistencia social que siempre fue pensada para los blancos. Entonces, tú estás allí, eres ciudadano, naciste, te criaste allí, de alguna manera tienes acceso a cosas que eran diseñadas para los blancos, no para los sujetos racializados, pero como naciste y te criaste allí, pues de alguna manera te salpica y tienes acceso a ciertos privilegios. O el solamente tener un pasaporte del primer mundo y tú poder moverte por el mundo sin tener que estar pidiendo una visa o pidiendo permiso o teniendo que cruzar ilegalmente fronteras. Eso es un privilegio ya dado, ¿no? Por el simple hecho de que naciste en uno de esos, en un lugar del primer mundo y, bueno, te cayó un pasaporte que no te correspondía. No fue pensado así, pero como se dio un proceso de colonización donde los imperios reclutaron gente de las periferias para hacer mano de obra barata dentro de los imperios. Así fue como llegamos allí. O sea, ¿a dónde iban a reclutar la gente? A las colonias. Entonces, iban a Puerto Rico a reclutar gente para ir a trabajar al norte de mano de obra barata. O iban a Argelia a reclutar gente directamente para venir a trabajar de mano de obra barata dentro del imperio. La expectativa que siempre tenían los imperios es que traemos esta gente aquí. Y después de ciertos años, pues se regresan. Lo que no esperaban era que se le quedaran allí y que después se reprodujeran y crecieran demográficamente. Y que ahora hay nuevas generaciones que ya no son de esos países de donde vienen sus padres o abuelos o bisabuelos, sino que hay gente de la sede y criada allí de origen africano, de origen latinoamericano, de origen argelino, árabe, musulmán. O sea, hay montones de orígenes en ese sentido. Cuando, después de la historia de esto, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el proceso de reconstrucción económica de los imperios occidentales, pues hubo una demanda de mano de obra barata para hacer trabajos que los blancos no querían hacer. ¿Y a dónde acuden? Pues los holandeses acudieron a las colonias caribeñas. Bien, se fueron a Curazao, se fueron a Aruba, se fueron a Surinam, se fueron por las colonias caribeñas reclutando gente para ir a hacer el trabajo de reconstrucción económica de la posguerra, porque hubo una guerra, entonces los países estaban devastados de la guerra. Y entonces hacen un trabajo de reclutamiento directo de las colonias. ¿A dónde se va Francia? Se va a Argelia, se va a los países del Magreb, los países árabes del norte de África, ¿no? O se van a las Antillas francesas, se van a Martinica, a Guadalupe, a la Guyana francesa, y traen la mano de obra barata. O sea, no fue que la gente, o vámonos para el norte, es que el norte vino a buscarlos. Así fue como, esa es la historia. La idea que nos pintan de que la gente se fue para allá así, no fue así. Fue una migración organizada por los imperios. Lo que pasa es que los imperios, los británicos lo mismo. ¿Los británicos a dónde iban? Pues se iban a la India, a Pakistán, se iban a, que eran en aquella época, las colonias británicas, o se iban acá al Caribe, a las islas del Caribe, a buscar la mano de obra barata para reconstrucción de la posguerra. ¿No? Recuerden que después de la guerra, gran parte de esos países estaban devastados. O sea, de la guerra, ¿no? Y tenían que reconstruir, reconstruir las ciudades, reconstruir las viviendas, reconstruir las carreteras. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Los blancos no lo querían hacer. Los blancos querían mejores cosas para ellos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Y que hicieron, bueno, se fueron a buscar a los sujetos colonizados que están dispuestos o que, a trabajar en condiciones deplorables que los blancos no están dispuestos a hacer, a salarios más baratos que lo que un blanco exige. ¿Bien? Estoy hablando de los blancos europeos y los blancos norteamericanos, ¿no? Estadounidenses. Entonces, esa es la historia, de ahí viene toda esa historia. O sea, ese es el contexto de lo que está hablando Julia. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, pues lo mismo. Fueron a reclutar a través de una oficina que se llama la Oficina de Migración, que los gringos pusieron por toda la isla, para reclutar gente desde la isla y mandarlos a Chicago, a Nueva York, mandarlos a Baltimore, a Boston, a todas las grandes ciudades del noreste de Estados Unidos. Y ahí se crearon comunidades puertorriqueñas, porque los reclutaban directamente de la isla y se los llevaban para allá, a trabajar, porque había en todos estos territorios coloniales que he mencionado, de los británicos, los franceses, los holandeses, los americanos, había un desempleo brutal, mucho desempleo. Eso era lo que hacía que la gente desesperadamente, pues, aceptara irse a vivir en lugares que no son nada agradables. Bien, no solamente no son agradables porque vas de un país más cálido a un país frío, que, o sea, eso ya no es fácil, pero encima estás viviendo un gueto racializado, excluido, segregado en las zonas urbanas de las metrópolis. Y entonces son situaciones que, bueno, no son agradables. Pero cuando tú tienes un desempleo tan grande en estas colonias, pues la gente, había una mano de obra ahí flotante, de la cual estos imperios aprovecharon para traerlo. Pero siempre en la mente de los blancos occidentales quedaba la idea de que, bueno, una vez reconstruyamos, una vez, esta gente se regresa. ¿No? Nunca contemplaron la idea que esa gente se pudiera quedar allí y que hicieran familia y que se trajeran familia y que hicieran comunidades y que eso no le pasaba por la cabeza. La expectativa era que se iban a regresar. Cuando después de 20 años se dan cuenta que no van a regresar y que ya hay nuevas generaciones que no pueden regresar porque ya no son de los países de origen y que se van a quedar ahí. Y viene la crisis económica del 73, lo que ya se conocía como la crisis del petróleo, ¿no? Pero en realidad era una crisis que el petróleo era como, vamos a ponerlo así, el azúcar del pastel por encima de la superficie. En realidad era una crisis del sistema capitalista, más profunda, era estructural. El petróleo era como una manifestación, pero siempre ellos lo atribuían a los países petroleros, los culpables de... Y en realidad se trataba... El aumento del precio del petróleo, no se lo tengo que contar a ustedes, era una manera en aquel momento, o sea, más justa de pago de una materia prima que el primer mundo pagaba una ridiculez, ¿no? Y de momento se unen los países del tercer mundo y aumentan el petróleo. Y claro, la crisis, era una crisis del sistema capitalista. Lo que pasa es que en ese momento se da lo del aumento del petróleo y lo que hace el primer mundo es achacarle la crisis a los países productores de petróleo. Eso fue lo que hicieron. Por eso es que lo conocemos en el lenguaje de sentido común del mundo como la crisis del petróleo, pero no es una crisis del petróleo, es la crisis del sistema capitalista. Eso era lo que... Tenían sobreproducción, tenían un problema de que la demanda para consumir esa sobreproducción se había caído, etcétera. Había un problema serio. El dólar ya no estaba basado en el oro, el dólar era una moneda que fluctuaba como hasta hoy, ¿no? Que fluctúa y que no tiene la estabilidad que tenía antes con el patrón oro. Y muchas cosas que pasaron en esos años que no tienen nada que ver con el aumento del petróleo. Hago esa aclaración un poco para que también nos quede claro a nosotros acá de que la crisis era una crisis del sistema capitalista mundial, no era una crisis del petróleo. Bien. Y entonces, cuando llega esa crisis, comienza un proceso, un proceso donde surgen discursos que ya estaban por ahí desde antes, de alguna manera flotando por allí, pero se consolidan políticamente una serie de discursos xenófobos. En el sentido de que un clásico de las crisis del capitalismo históricamente siempre fue, y si miran los años 30, la crisis de la depresión de los años 30 siempre fue achacarle, según hablan de la crisis del petróleo y todo eso, cuando era una crisis del sistema capitalista, pues de cara a el primer mundo hablaban de una crisis que, otra vez, para ocultar la crisis sistémica, una crisis de que tenemos todos estos migrantes aquí quitándonos los empleos. Ese es el discurso que empieza a movilizarse y achacarle la crisis a las poblaciones que ellos mismos trajeron, bien, que ellos mismos trajeron allí y que ahora viven allí y que ahora no van a regresar y después haberlos traído, ahora quieren dotarlos de los países y quieren achacarle, hacerle creer al obrero metropolitano blanco que su problema es estas poblaciones negras o estas poblaciones árabes o musulmanas o latinas que viven al lado tuyo. Entonces, comienza un proceso de vamos a poner, desde el año 73 hasta el día de hoy, y todo eso se ha intensificado de una manera brutal, de represión sobre las poblaciones racializadas dentro de los imperios, encarcelación masiva de sus comunidades, por ejemplo, para darles una idea, Estados Unidos tiene el número de prisioneros más grande del planeta. O sea, el complejo carcelario industrial de los Estados Unidos tiene, el número de prisioneros tiene millones en las cárceles. El 70% son no blancos, 70%. Sin embargo, Estados Unidos va a la China, va a Venezuela, va a todos lados predicando derechos humanos, ¿no? Y tienen un sistema carcelario con la población de prisioneros más grandes del mundo con 70% de los sujetos racializados. Hay un problema de derechos humanos profundo y serio, si es que quieres usar el término, ¿no? Y sin embargo, la manera como se dibuja eso es criminalizando a las poblaciones racializadas dentro de los imperios. Entonces, el proceso de encarcelación masiva es uno de esos procesos a través de los cuales intentan gestionar esas contradicciones dentro del imperio de crisis del capitalismo, de no cumplir las promesas de la modernidad capitalista a sus clases obreras blancas y de alguna manera canalizar el descontento de las clases obreras blancas metropolitanas achacándole la crisis a los trabajadores no blancos. De esa manera, la atención del obrero blanco no va contra Wall Street o contra los capitalistas de su país o contra el Estado, sino que va contra el migrante que tiene de vecino. Y eso es un clásico, ¿no? Dividir y vencerá, etcétera. Y entonces, eso a su vez se relaciona con el ascenso de discursos fascistas. O sea, cuando miramos los años 30, entre la crisis de la depresión y todo eso, si se recuerda un poco de historia, qué hacían los nazis o qué hacía gran parte de esa Europa de la época. Era achacarle la crisis a los judíos en aquella época y desviar la atención de los trabajadores blancos hacia los judíos. Los judíos son los que nos están explotando, los que nos están saqueando el país, robándonos todo, quitándonos los empleos, ese era el discurso de la época. Pero no era solamente de los nazis, eso estaba generalizado por toda Europa. Por eso es que el discurso de los nazis pegó en dondequiera que invadían. Invadían países y las poblaciones se identificaban inmediatamente con el antisemitismo del nazismo. El caso de Francia es un clásico donde la historia, o sea, el rumor es que los nazis tenían que decirle a los franceses oye, no delaten más judíos porque los trenes van muy llenos. Los trenes donde los llevaban a las cámaras de gas, a exterminarlos en los campos de concentración. El chiste era de que le decían a los franceses dejen de delatar judíos porque van muy llenos los trenes. Deja que, dame un tiempito en los que los llevamos y hay tres vacíos aquí. O sea, el proceso de la colaboración de franceses, holandeses, belgas, etcétera, con el fascismo y el nazismo en la época fue brutal. Y esto tiene todo que ver con, bueno, cómo gestiona la crisis en el primer mundo. Entonces, tiene una aristocracia obrera, ya no aristocracia indígena, sino una aristocracia obrera, obrero blanco, aburguesado, que viven con unos salarios enormes, con condiciones de trabajo superiores a cualquier otro trabajador del tercer mundo o incluso de los indígenas aristocráticos que ella habla, de los sujetos racializados dentro de los imperios y que viven en condiciones, bueno, de privilegio y se identifican completamente con el nacionalismo imperial, se identifican completamente con las políticas imperiales. ¿Por qué están completamente identificados con eso? Porque hay una materialidad ahí donde, aunque sean obreros explotados, formalmente tú puedes hacer un análisis marxista de catecismo de panfleto y decir están explotados, son la clase obrera, no sé qué, en la realidad concreta del capitalismo histórico es una clase aburguesada, racista, imperialista, sin ninguna solidaridad hacia nadie excepto ellos mismos y entonces el primer mundo logra entonces resolver crisis de contradicciones de clase entre ellos mismos, entre los blancos, a través de la superexplotación de los países del tercer mundo en primer lugar y de los sujetos racializados dentro de los imperios porque a través de esa riqueza que acumulan pueden distribuirle migajas a los trabajadores blancos y darle mejores condiciones para tenerlos de su lado de su lado ¿me sigue? entonces eso hace que muchos de estos obreros fíjense que fíjense el lenguaje que yo estoy usando y el que ella está usando esto es un lenguaje que por América Latina no se usa mucho porque en parte vivimos en América Latina el mito de las democracias raciales el mito de que aquí todos somos iguales y que aquí no hay racismo y que ese mito ha ocultado también las contradicciones de tipo racial dentro de nuestros países latinoamericanos y eso ese ocultamiento hace que perdamos de vista que el racismo es un fenómeno mundial de una civilización de muerte como es la civilización moderna occidental que es la que coloniza el planeta entero o sea la expansión colonial europea no fue solamente una expansión económica fue una expansión civilizatoria porque destruyeron todas las civilizaciones que existían en el resto del mundo e impusieron la civilización occidental y eso es lo que llamamos la modernidad y la modernidad nos hacen creer que la modernidad es algo positivo algo que debemos aspirar debemos imitar etcétera etcétera y en realidad la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte como nos recuerdan diariamente los intelectuales y pensadores y pensadoras críticas indígenas del mundo porque es un sistema que devora seres humanos y que devora la vida en el planeta humana y no humana es un sistema destructivo de la vida entonces dentro del primer mundo hay estas contradicciones que las resuelven con la super explotación del tercer mundo y del tercer mundo dentro del primer mundo que somos nosotros dentro de ese tercer mundo del primer mundo generan también una super explotación de los sujetos racializados y la riqueza que se acumula le permite a la elite capitalista imperialista pasarle migajas a sus obreros blancos para producir hegemonía y consentimiento hacia la dominación imperialista del mundo si ustedes se fijan Lenin hablaba de esto Lenin hablaba de esto durante la primera guerra mundial cuando de momento los partidos de izquierda se fueron cada uno del lado de su burguesía imperialista en la primera guerra mundial si se acuerdan empezaron los propios partidos de izquierda a apoyar el nacionalismo imperialista de sus países y Lenin decía pero esto es absurdo que estemos nosotros ahora como proyecto de izquierda entrando en guerra así en la primera guerra mundial defendiendo cada uno la burguesía de su país contra la burguesía del otro o sea decía esto es absurdo estamos aquí y claro él trataba tratando de entender el fenómeno como es que partidos obreros terminan apoyando a su burguesía imperialista frente al tercer mundo pero también la guerra de la primera guerra mundial frente al país de al lado vecino en lugar de declararle la guerra a su propia burguesía y los obreros unirse frente a la burguesía imperialista del primer mundo lo que hacía era que los dividían trayéndose a los obreros a consentir de los proyectos imperialistas burgueses de cada burguesía de cada de cada nación y los dividían por nación a los obreros y decía Lenin hay una base material aquí que explica esto y él decía la base material es la aristocracia obrera esta gente están recibiendo dinero y recursos materiales de la superexplotación imperialista que hace que esta clase obrera sea una aristocracia obrera ese término era el término de Lenin Lenin usaba ese término en la segunda guerra en la primera guerra mundial para llamar la atención de este fenómeno de colaboración de los obreros con sus propias burguesías imperialistas y él lo explicaba por eso porque claro estos obreros la burguesía imperialista se podía dar el lujo de darle más salario mejores condiciones y todo para alcanzar consenso de ellos a los proyectos imperiales porque precisamente la burguesía ha super explotado un montón de gente y tiene suficiente para distribuir un poquito a los obreros de sus países ¿me entiendes lo que te digo? y entonces ponerlo en una situación de superioridad material frente al resto del mundo y claro con el discurso racista a esa materialidad hace sentir al obrero blanco del primer mundo que ellos son parte de la raza superior y se lo creen hasta el día de hoy se lo creen entonces la posición de un proyecto político de izquierda en ese contexto es cuesta arriba eso es cuesta arriba ¿por qué? porque son obreros aburguesados por sus propias burguesías imperialistas que en el saqueo del mundo logran entonces conscientemente le dan mejores condiciones y mejores salarios a cambio de que sean un bastión que apoyen las aventuras imperialistas en el mundo pero ¿qué pasa? tienes ahora una situación y un nuevo contexto el nuevo contexto es primero que los imperios occidentales están en decadencia el ciclo de los 500 años está llegando a sus límites el ciclo de los 500 años está llegando a sus límites Europa y Estados Unidos ya económicamente no tienen la fortaleza económica que tenían hace 50 años ahora no compiten con otros países emergentes y otras superpotencias emergentes como es China y el regreso de Rusia ¿no? y entonces están en una situación de económicamente empezar a sentirse los obreros blancos que están perdiendo económicamente se están pauperizando en la crisis del 2008 la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos 12 millones de familias 12 millones la inmensa mayoría blancos trabajadores perdieron sus viviendas haciendo un cálculo tímido y poniendo que cada familia compone un matrimonio de dos personas y un hijo o hija tres personas multiplica 12 por tres son 36 millones eso es un cálculo superconservador 36 millones que se quedaron en la calle ¿qué hace la burguesía imperialista en esas situaciones? ¿qué hacen? para no tener esos 36 millones movilizados contra su su estado el capital financiero el saqueo del capital financiero que fue lo que ocurrió en el 2008 un saqueo del capital financiero donde se robaron hasta los clavos de la cruz se robaron hasta los clavos de la cruz y dejaron a la gente en la calle tiene en Estados Unidos nada más con un cálculo hiperconservador 36 millones de personas en la calle ¿qué tú haces en ese contexto? la fórmula de los años 30 si en los años 30 eran los judíos en el siglo 21 ahora son los musulmanes los negros los negros toda la vida los musulmanes los latinos entonces esos obreros descontentos forman parte de la base social de la emergencia del fascismo en Europa y en los Estados Unidos y que lo facilita lo facilita que los partidos de izquierda europeo o en Estados Unidos son partidos como decía Lenin en la primera guerra mundial desde 1914 que están en bancarrota ¿por qué? porque son partidos que comparten todas las premisas epistemológicas la visión de mundo y el proyecto de los imperialismos de sus países la bancarrota de la izquierda en occidente lo que dice los indígenas república y juria le llama a ella a eso el campo político blanco ¿a qué se refiere ella con ese concepto? en el primer mundo ella le llama el campo político blanco a toda esa gama de partidos que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha donde en apariencia están en conflicto pero en la realidad es un campo político blanco porque comparten todas las premisas comparten la premisa de su subjetividad imperialista y racista en ese tema están todos juntos desde el extrema izquierda hasta la extrema derecha hoy día la islamofobia el racismo antinegro el racismo antigitano el racismo antilatino todos comparten ese racismo desde el extrema izquierda hasta la extrema derecha entonces estamos hablando de un campo político blanco como dicen ellos una estructuración de un campo político donde las contradicciones entre ellos hay contradicciones entre ellos porque unos creen en distribuir más riqueza que otros ¿no? pero no es distribuir riqueza al mundo no es distribuir riqueza a los sujetos racializados dentro de sus territorios es distribuir riqueza a la clase obrera blanca ese es el debate entre ellos la izquierda quiere más dinero para la clase obrera y la derecha menos y ese es el debate entre ellos pero para la clase obrera blanca no es para la clase obrera del mundo o para la clase obrera en su totalidad dentro del primer mundo que incluiría a la clase obrera no blanca y ahí tienes la base material del fascismo porque tienes una clase obrera que ha sido educada en los proyectos de izquierda occidentalizados eurocéntricos que reproducen todas las premisas de la superioridad racial de la superioridad imperial y todo eso que la izquierda comparte con la derecha y claro llega el momento como dice el señor Le Pen el fascista francés que decía en los debates electorales la izquierda intentaba competir con la extrema derecha y quién eran los más xenófobos quién eran los más duros contra los musulmanes y contra y él decía oye no voten por la fotocopia voten por el original yo fascista francés yo soy el original qué hacen votando con la izquierda que esa gente es la fotocopia mía y llegó el momento que los mismos obreros que le votaban al partido comunista y como los comunistas se comportaban de manera xenófoba de manera racista de manera irrevertida en lo mismo que decía la extrema derecha un día se pasaron al otro lado y eso lo puedes ver de manera sistemática en todo el primer mundo pero sistemático es como una cosa que que ve repetirse donde donde quiera que crece el fascismo en algún momento hubo allí un gobierno de izquierda entre comillas que no hizo lo que tenía que hacer que se metió allí y en vez de interrumpir las lógicas de dominación lo que hicieron fue reproducirlas y entonces al tú repetir las lógicas de dominación de siempre tú no cambias la subjetividad de la gente la gente te votará a ti socialdemocracia la gente te votará a ti partido comunista pero si tú haces lo mismo que hace la derecha cuando llegas allí ¿no? entonces no te sorprendas que un día pues la gente diga bueno ¿para qué votar por la fotocopia? voto por el original y de momento se pasan de votar socialdemócrata o comunista a votarle a la extrema derecha y sobre todo pasa en los momentos de crisis cuando ven los obreros blancos que pierden privilegio que pierden privilegio material etcétera pues estos discursos demagogos de la extrema derecha vienen y arrasan porque la izquierda no hizo su trabajo al contrario la izquierda blanca occidental es una izquierda muy corrupta en términos ideológicos y de política entonces no te sorprendas que un día la gente te vote del otro lado entonces es lo que está pasando ahora mismo en todo el primer mundo que hay un ascenso de los votos a la extrema derecha y el fenómeno Trump es muy importante entenderlo porque el fenómeno Trump tiene dos caras la cara internacional de la crisis de un imperio en decadencia intenta entonces retomar de alguna manera el rol protagónico de Estados Unidos histórico tratar de volver a donde estaban antes y empieza a intervenir hacer esto aquello o tratar de hacer vamos a ponerlo así destruye los propios tratados y la propia orden internacional que había puesto Estados Unidos allí empieza a destruirlo pensando que eso ya está obsoleto y que ahora hay que moverse en una dirección más unilateral porque hemos perdido privilegio estamos perdiendo frente a China Rusia etcétera entonces hay que fortalecer el imperio de cara al orden internacional tratan de recuperar la supremacía blanca imperial en el plano internacional y en el plano doméstico es el mismo tema ¿cómo lo hacemos para mantener los privilegios de los blancos sobre los no blancos en el territorio? entonces vienen todas estas políticas de poner un muro el muro que Trump quiere construir ¿por qué? porque hay un nuevo fenómeno pasando la decadencia del imperio y los blancos quieren de alguna manera retener sus privilegios pero hay otra cosa que no he mencionado y es el cambio demográfico dentro de los imperios y quiero hablar en particular de Estados Unidos en Estados Unidos y estos son estimados del censo oficial de Washington en cuestión de 20 años los blancos se van a hacer minoría demográfica en 20 años ¿qué pasa? y las las minorías seremos las mayorías y los latinos somos la población de mayor crecimiento poblacional donde hay un crecimiento geométrico de las poblaciones latinas por todos lados entonces la dificultad es ¿cómo continúa la supremacía blanca en un contexto donde los blancos ahora van a ser minoría demográfica? ese es el reto que tienen de frente ¿cómo le hacemos? ahora que vamos a ser minoría demográfica para mantener nuestro poder y ahí viene el retorno ya con fuerza de políticas de apartheid políticas de apartheid para mantener a las minorías racializadas subordinadas ya por la fuerza dentro del territorio y que los blancos aunque se hagan minoría mantengan el poder económico político cultural sobre el resto del país aunque sean minoría demográfica mantener a las poblaciones racializadas desposeídas mantenerlas que no puedan votar en las elecciones quitarle derechos de votar por ejemplo uno de los fenómenos del tema del derecho a votar es el complejo prisionero industrial que le hablaba hace un momento hay toda una generación de latinos y de poblaciones negras en Estados Unidos que no pueden votar porque en esos países si tú tienes un récord penal te quitan el derecho a votar entonces ¿qué hacen? meten a como dé lugar fabricando manufacturando casos a una generación entera en las cárceles algunos pueden estar 20, 25 años otros pueden estar dos años pero ya tienen un récord penal que no les permite votar entonces todo el tema del encarcelamiento masivo pasa por esta estrategia de desposeer también de derechos a estas poblaciones porque en la medida que se haga mayoría demográfica hay que mantener una política que les impida ser mayoría electoral entonces están criminalizando a las poblaciones con la idea de mantenerlas desposeídas sin derechos y que no puedan desafiar el orden de la supremacía blanca y las políticas de Trump es una política de desesperación de cómo retener esa tendencia donde los blancos se hacen minoría demográfica rápidamente y donde las minorías son las mayorías entonces si tú te fijas el discurso de Trump es un discurso de desesperación cuando lo analizas con detenimiento es cómo contener esa tendencia que es irreversible eso es irreversible pero están buscando cómo de alguna manera contener eso y los mecanismos que usan es la generación de nuevas formas de apartheid que reduzcan la posibilidad de empoderamiento de las poblaciones inferiorizadas dentro del imperio que no puedan votar que no tengan poder ni económico ni político mantenerlas pauperizadas para que no puedan retar el orden y claro hay entonces dentro de esa estrategia de mantenerlo subordinado hay un potencial hoy día no podemos pensar el antiimperialismo como se pensaba hace 50 años el antiimperialismo se pensaba hace 50 años como la lucha antiimperialista desde África América Latina y Asia contra el primer mundo ahora con el crecimiento demográfico tanto en Europa como en Estados Unidos de las poblaciones no blancas ahora hay luchas antiimperialistas de población del tercer mundo dentro del primero y ahora hay un potencial enorme de hacer luchas descoloniales desde dentro de los imperios en alianza con las luchas antiimperialistas desde afuera yo creo que Hugo Chávez entendió esto muy bien si ustedes se recuerdan Hugo Chávez una de las cosas que hizo fue pasarle energía subsidiada a las comunidades negras y latinas en los Estados Unidos que eso puso histérico al imperio entonces hay un potencial por un lado de ser el caballo de Troya de nosotros transformarnos en el caballo de Troya de lucha descolonial dentro del imperio para descolonizar el imperio pero descolonizar el imperio no es vamos a mejorar el imperio y que siga siendo imperio descolonizar el imperio es acabar con el imperio y acabar con el imperio significa una relación muy distinta con el tercer mundo es decir una relación donde haya redistribución de riqueza norte-sur una relación donde no haya ya políticas de invasiones imperiales una relación vamos a ponerlo así civilizada entre estos países y el resto del mundo no una relación de la barbarie imperio occidental de destrucción del mundo a la vida y de millones de seres humanos que asesinan continuamente millones son millones de seres humanos asesinados no estamos hablando de dos o tres mil no millones mira la guerra en el medio oriente millones nada más que en los últimos 10 años los últimos 15 años son millones de personas asesinadas mira las guerras anteriores Vietnam o mira estamos hablando de millones de personas asesinadas estamos hablando de de una situación donde se da ahora la posibilidad de una lucha antiimperialista en solidaridad desde el sur y desde el sur dentro del norte no sé si me sigue entonces no se puede pensar hoy en el siglo XXI el antiimperialismo sin las luchas de descolonización dentro del imperio sin las luchas antiimperialistas dentro del imperio y tenemos que trabajar en coordinación nosotros o sea Julio hablaba aquí de la conferencia de Bandún que hicimos a principio de mayo a principio de mayo a principio de mayo hicimos una conferencia internacional que se llamaba el Bandún del Norte inspirada en la que hubo en el año 55 del Bandún del Sur que era el Bandún del Sur era una conferencia de todos los países de los movimientos de liberación nacional del mundo todos los países independientes del tercer mundo que se reunieron en Bandún en Indonesia intentando hacer un bloque del tercer mundo frente al primer mundo y era todos los líderes de los movimientos de liberación nacional antiimperialistas anticoloniales que se reunieron allí para pensar cómo podemos desde ahora desde donde estamos ahora habiendo derrotado a los imperios cómo podemos construir otro mundo y cómo podemos seguir batallando contra los intentos de estos imperios de volver a echar la rueda para atrás ¿no? ese era el espíritu de Bandún una de las debilidades de Bandún fue que eran antiimperialistas anticoloniales pero no eran decoloniales eso es una de las debilidades de los movimientos de liberación nacional en el siglo XX y de los siglo XIX y XX y de los movimientos incluso socialistas del siglo XX que eran antiimperialistas anticoloniales y hasta anticapitalistas muchos de ellos pero no eran decoloniales esto es muy importante porque si tú no has descolonizado tu pensamiento cuando llegas al poder derrotaste al imperio derrotaste el imperialismo el colonialismo y en algunos lugares hasta eras anticapitalista ¿qué pasó? a la hora de construir lo nuevo pues empezaste a imitar los modelos contra los cuales estaban luchando y al empezar a imitar los modelos contra los cuales están luchando vuelve y repite todo contra lo cual estaban luchando y las luchas de liberación nacional antiimperialistas anticoloniales los movimientos socialistas en el poder anticapitalista terminaron donde terminaron reproduciendo otra vez todo contra lo cual estaban luchando y el capitalismo no se pudo erradicar ¿no? porque repetiste otra vez porque no era decolonial en tu mente no es suficiente tú derrotar el imperialismo el colonialismo y todo eso tienes que tener un giro decolonial en el pensamiento para poder construir algo diferente a los modelos eurocéntricos del norte no podemos tener proyectos de izquierda con epistemología de derecha no es posible un proyecto de izquierda con epistemología de derecha eso no funciona ya lo vimos en el siglo XX el socialismo del siglo XX los movimientos son de liberación nacional del siglo XX y eso lo entendía Hugo Chávez por eso Hugo Chávez hablaba del socialismo del XXI de no repetir los problemas del XX de mirar con un ojo crítico el socialismo del XX para no volver a repetirlo en el XXI pero ¿qué pasa? si no se hace un análisis decolonial crítico de la experiencia del socialismo del siglo XX y la experiencia de los movimientos de liberación nacional del siglo XX va a estar bajo el lema del socialismo del siglo XXI repitiendo el socialismo del XX con todos sus problemas y tenemos una ventaja histórica porque hay una experiencia histórica de la que podemos aprender un montón de lo que no debemos volver a hacer pero si no no tienes una claridad sobre eso con las mejores intenciones del mundo vuelve y repite otra vez lo mismo entonces ¿qué pasó con muchos movimientos de liberación nacional y con el socialismo del XX? bueno en términos de autoridad política reprodujeron el modelo de Estado Nación un Estado con una identidad que corresponde de uno a uno con la identidad de la población eso es una ficción eso no existe en ningún lugar del mundo pero esa es la ficción eurocéntrica si tú haces un Estado con esa ficción no te sorprenda que termines excluyendo a medio mundo dentro de tu territorio cuya identidad no corresponde con la del Estado eso es un modelo eurocéntrico de organización de autoridad política oigan muy bien tú puedes tener un Estado antiimperialista que adopte otro tipo de modelo de autoridad política que no sea el Estado Nación imitando a los franceses haciendo otra vez la República Francesa que fue lo que hicieron muchas de las burguesías criollas en América Latina en el siglo XIX y en el XX los movimientos de liberación nacional que ya no era la burguesía criolla era un montón de campesinos explotados etcétera pero epistemológicamente pensando con los paradigmas del norte entonces repites otra vez la forma de autoridad política del enemigo y empiezas a hacer en tu país cosas que cosas que ya es tu autoridad política que ya te había oprimido a ti pero ahora se las haces a otros en tu territorio otro ejemplo luchas contra el imperialismo pero tienes todavía una idea racista epistémica porque piensas que los hombres occidentales son los que tienen el saber y la superioridad de conocimiento y que el resto del mundo son inferiores entonces tú ahora desde la izquierda vas a estar leyendo solamente autores que han pensado los problemas de occidente de Europa y de Estados Unidos y los autores que pensaron nuestros problemas ¿dónde están? ¿dónde están esos autores? los dejamos de lado no les prestamos la atención no los tomamos en serio y volvemos y repetimos el mismo problema es decir nos organizamos y ponemos escuelas ponemos escuelas ahora para todo el mundo ponemos hasta universidades donde ahora entra un montón de gente que antes no podía estudiar pero los currículos son los mismos de la universidad de tu enemigo de nuestro enemigo y la gente pasa por allí y el chip es el mismo no cambió la subjetividad entonces lograron mejoraron materialmente pero al final vuelve no hace revolución porque tiene una población que se relaciona con el mundo queriendo más más bienes materiales sin haber cambiado valores subjetividad sin cambiar la visión de mundo etcétera y tú sales y yo quiero más y si me propete más los escuálidos pues le votó a los escuálidos no sé si me siguen entonces no podemos tener movimientos revolucionarios con epistemologías de derecha que eso no funciona eso es lo que ha pasado en el siglo XX y terminaron reproduciendo un montón de problemas contra los cuales estaban luchando y ahí se consolidó una elite ahora de los propios movimientos revolucionarios que son de burguesa y que empieza ahora a comportarse como se comportaba antes la burguesía imperialista neocolonialista etcétera ¿no? entonces hay que tener una visión de colonial para poder echar adelante un proyecto revolucionario no puede ser antiimperialista anticolonial anticapitalista antipatriarcal y todo eso sin tener una visión de colonial que te permita pensar lo nuevo ¿cómo vamos a construir algo nuevo que nos repita otra vez todos estos esquemas contra los cuales estamos luchando? ya no hablemos de la ecología si vamos ahora a organizarnos reproduciendo los paradigmas occidentales destructivos de la vida en el planeta donde se concibe la vida es decir el dualismo el dualismo entre humanos naturales ese dualismo ¿no? que es un dualismo destructivo de la vida porque ese dualismo o sea ninguna civilización tuvo la estupidez de organizar la producción del mundo y la tecnología del mundo bajo el dualismo cartesiano de humano naturaleza como si los humanos estamos aquí y la naturaleza por allá y si yo destruyo aquello no me afecta porque yo estoy ontológicamente separado de aquello ese dualismo es un dualismo destructivo de la vida porque cualquier toda tecnología tiene cosmología toda tecnología tiene cosmología y si yo tengo una cosmología occidentalocéntrica eurocéntrica que es el dualismo cartesiano toda tecnología que yo produzca bajo esa racionalidad lleva allí la semilla de la racionalidad destructiva de la vida porque esa tecnología no ha pensado la reproducción de la vida porque ha pensado que la vida no humana eso que llamamos naturaleza es exterior exterior a la humana y si yo la destruyo no pasa nada porque yo estoy por acá todas las civilizaciones anteriores con todos sus problemas y todas las críticas que le podamos hacer todas organizaron la producción tecnológica en relación a cosmovisiones heurísticas heurísticas de que estamos todos dentro de un cosmo no dualistas sino heurísticas y la vida humana forma parte de otras formas de vida y si destruye lo que tú tienes alrededor te destruye a ti esa era la manera como todas sin excepción a escala planetaria antes de esta civilización moderna occidental que las destruyó todas y se impuso por la fuerza a través de la expansión colonial como la civilización única planetaria en la que ahora estamos todos esta impuso el dualismo cartesiano sobre las formas heurísticas como se organizaban anteriormente entonces eso es fundamental fíjense que una cosa tan sencilla como esa que tenemos que descolonizarnos del dualismo de esa cosmovisión dualista de la vida fíjense como eso que pareciera una cosa filosófica tan de sentido común ¿no? pero fíjense que ahí nos jugamos la vida en el planeta en esa formulación o nos descolonizamos de esa formulación o desaparece la vida en el planeta no es solamente vida humana la vida en todo su sentido desaparecerá un montón de especies junto con la especie humana entonces estamos hablando de que el giro de colonial es fundamental para poder pensar un mundo nuevo donde la vida esté en el centro y no la muerte por eso es que los intelectuales críticos indígenas del mundo nos recuerdan todos los días que esta civilización es una civilización de muerte están todo el tiempo recordándonos eso es una civilización de muerte no solamente por todas las millones de muertos humanos que se produce a escala planetaria sino porque está destruyendo la vida está destruyendo la vida en su humana y no humana ¿por qué pongo todo esto de ejemplo pongo de ejemplo un poco para pensar cómo si tenemos proyectos antiimperialistas anticolonialistas y todo lo anticapitalista antitodo y todavía tenemos epistemología eurocéntrica colonial etcétera no avanzamos porque volvemos y repetimos ahora no hace falta una invasión militar o una dominación colonial o no colonial si la tienes en tu cabeza tú mismo la haces por ello no sé si me sigue entonces la descolonización no es una opción para mí la descolonización es una necesidad o nos descolonizamos o morimos o nos descolonizamos o morimos es una necesidad no es una opción hay algunos de esos decoloniales por ahí que han firmado los manifestos contra Venezuela y todo eso que yo le llamo decoloniales coloniales que dicen no la descolonización es una opción bueno opción para ti que vives en un mundo privilegiado donde tú puedes optar por ser de una forma o de la otra pero para la mayoría del planeta del mundo o sea la mayoría de la población del planeta que son los condenados de la tierra hablábamos hace un momento juria citando a Fanon para los condenados de la tierra no para los afortunados de la tierra sino para los condenados de la tierra que es la mayoría de la población del mundo la descolonialidad no es una opción es una necesidad o nos descolonizamos o morimos entonces volviendo al tema de la lucha dentro del imperio y la lucha fuera del imperio antiimperialista tiene que haber una coordinación el antiimperialismo hoy se tiene que redefinir como una lucha antiimperialista desde adentro de los imperios y desde afuera esa lucha antiimperialista se tiene que trabajar y coordinar de alguna manera no podemos estar mirando al imperio como si fuera una cosa homogénea por allá no es homogéneo hay un montón de luchas de coloniales antiimperialistas anticoloniales dentro del imperio que no se ven por acá porque eso no aparece por la prensa ni se habla lo que aparece en Mr. Trump no pero no aparecen todas esas luchas allá adentro por lo cual los blancos están desesperados y le votan a Trump porque les promete represión contra toda esa gente y todas esas luchas entonces y promete las murallas y promete mantener encarcelado el mayor número posible de trabajadores no blancos etcétera etcétera blancos metropolitanos vendiéndoles hay historias y ficciones ¿no? entonces por tanto la lucha antiimperialista hoy tiene que coordinarse desde adentro de los imperios y desde afuera y tiene que tener giros de coloniales y ustedes como venezolanos los invito a que miren con detenimiento el pensamiento de Hugo Chávez porque Hugo Chávez tenía allí un montón de giros de coloniales en su pensamiento que lamentablemente no han sido desarrollados sino eran cosas que él lanzaba tampoco tenía el tiempo de estar elaborándolas pero le toca a otra gente dentro del proceso elaborar esas cosas la forma de Estado comuna o nada ese es el horizonte que él está lanzando ¿no? la idea cuando él decía no tenemos nada que enseñarle a los indígenas de socialismo al contrario tenemos mucho que aprender del socialismo indoamericano ahí hay otra entrada ¿no? o sea podemos hacer aquí una lista de entradas donde Hugo Chávez estaba haciendo giros de coloniales con respecto a la modernidad capitalista occidental que tenemos metida aquí adentro no solamente como estructura de dominación que está presente aquí en toda América Latina sino el occidente que tenemos aquí el cristal colón que tenemos aquí pues todos tenemos unos más unos menos un cristóbal colón aquí y lo llevamos para donde quiera que vamos entonces tenemos que descolonizarnos del cristóbal colón que llevamos por dentro también y ahí está el pensamiento Hugo Chávez como un acervo de entradas decoloniales muy importantes y que para mí Hugo Chávez era muy decolonial muy descolonial en la manera como él estaba pensando por eso él decía mira hay que hacer una crítica al socialismo del 20 si repetimos eso estamos fritos estamos fritos hay que mirar eso y pensar en otra en otro socialismo con una o nada de dónde viene eso una crítica al estado moderno es una crítica al estado moderno y es un horizonte de hacia dónde caminar el estado comunal ir moviéndose en esa dirección poco a poco no es que lo vas a lograr esta noche pero un horizonte para dónde va si no tienes ese horizonte te traga el sistema bueno hemos organizado para terminar una red decolonial internacional de los sujetos racializados dentro del primer mundo e hicimos una conferencia en mayo en París que se llamaba el Bandún del Norte que es según hubo el Bandún del Sur un Bandún del Norte para pensar la lucha antiimperialista y decolonial dentro de los imperios y esa conferencia internacional la tuvimos a principio de mayo en París y tenemos una red internacional de movimientos decoloniales que estamos coordinando trabajo de el antiimperialismo la lucha antiimperialista dentro del primer mundo y esos movimientos decoloniales son en su mayoría de sujetos racializados dentro del primer mundo pero también hacemos trabajo político para producir blancos decoloniales para producir blancos decoloniales estamos también produciendo eso para dividir el campo político blanco dividirlos y que haya un grupo de los blancos que se venga con nosotros estamos en eso muchas gracias aplausos 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 aplausos